Aquí ya le dio y esta le pasó por encima. Sí. Manolo, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente aquí en el cruce de Verón? Esta guagua de turismo, esa que está ahí, le dio lo que hubo. Esta le pasó por encima. ¿A una persona que iba en qué tipo de vehículo? En ese motor. En ese motor. En ese motor. Ya, ok. Entonces, ¿cómo hasta ahora lo que tienen? A mano con mi información, ¿cómo ocurrió los hechos? No, aunque, como te digo, aquí ya le da, calla el suelo y esto le pasa por encima. Ya, ¿y cómo quedó la condición del afectado? No, está mal agolpeado. Está muy mal agolpeado. Ya. Entonces, ¿eso ocurrió hace qué tiempo, más o menos, de la mañana? Unos 20 minutos. Ok, ¿y el 911 dio su... Sí, 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 claro. ¿De manera efectiva? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y con qué procedimiento están tomando ahora mismo con los... Como te digo, ellos lo tienen allí, mira, todavía, en la policía, escogiéndole los datos, al señor se da, para, no sé, para tragar o para la pila. Ya, ya. Entonces, estamos viendo que se está... Aquel vehículo rojo me dice que está vinculado. Sí, ese que estaba preso porque lo encontré en el suelo y le pasó por encima. Porque el otro lo tumbó primero, pero este le pasó por encima. Ok. O sea, que van los dos, ¿verdad? Sí, claro, todos los tienen que responder. Bien. ¿Y este motor qué? Bien. Aquí quieren mover la condición del motor. Del hombre. Del hombre. ¿Hay que llevarlo para allí? Sí. ¡Ey! ¿Ese motor hay que llevarlo para la policía? Que de un hombre que está... Señora, aquí vemos la situación en la cual uno de los policías municipales nos da detalles de lo ocurrido acerca de un señor que fue prácticamente impactado por este vehículo que se encuentra allá estacionado, el vehículo de turismo, prácticamente, podríamos decir así, no la jipeta blanca, sino el que está detrás. Ya vemos el chofer que se monta en el vehículo. Vamos a ver dónde va, parece que va a proceder al cuartel. Donde está el otro, también detenido, de aquel vehículo rojo. Así es que estamos en el lugar de los hechos para llevar las informaciones.